Mañana. ¿Tienes mucha fiebre, mi Asiye? Semal. Estoy aquí, mi Asiye, aquí. No tengas miedo. La verdad es incapaz de permanecer en las sombras. Quédate conmigo, Semal. El secreto de Asiye y Semal. No puede ser. Está a punto de salir a la luz. Asiye tuvo un esposo hace años. Y Nergis y Ubur no son hijos de Mahir. ¿Ahora te vas a quedar callado? Amor y traición. Mañana, 10-9 Centro. Por Telemundo. Amor y traición.